Yo te presento una nueva fragancia llamada Vibran Leather Boy C, es un nuevo perfume de Zara para hombre y fue lanzada en 2021. Te diré que el aroma de esta fragancia es especiado amaderado, perfumista, Geron Epinetti. La fragancia Vibran Leather Boy C gira en torno a la mirra, al ládano, incienso y palo santo. En cuanto a las calificaciones, olor 8.2, longevidad 7.3, proyección 6.9 y la botella 8.3, relación calidad-precio 9.4. ¿Qué te parece? Por favor, suscríbete al canal.